Arrendejo del mamón Cállate un rato, me estás haciendo llorar Mi esposita se marchó Hoy hace un mes y no sé dónde andará Arrendejo del mamón Cállate un rato, me estás haciendo llorar Mi esposita se marchó Hoy hace un mes y no sé dónde andará Y su canta lamenta Permítame de que la recuerde más Me siento sobre el tranquilo Triste, me pongo a pensar Que después de amarme tanto El por qué se va a marchar Dejándome solitario Abandonado sin piedad Para acargar este martirio Arrendadito lo que hago es tomar y tomar Si algún día llegas a verla por santa casualidad Cuéntale que este poeta no tiene felicidad Que si no vuelve a mi lado me mata la soledad Arrendadito lo que hago es tomar y tomar Algunos de mis vecinos viejos arrendados Tienen la curiosidad Se dan cuenta que a mi amada No la han mirado cruzar Y de ese día en la mañana Cuando se fue a la ciudad Y muchos me han preguntado Oiga vecino y su esposa dónde está Como no es problema De hecho no cuento la realidad Le digo se fue unos días Para donde la mamá Doy media vuelta y comento Si supieran la verdad Esto es lo que me faltaba Arrendadito me termina completa Se me acabó el aguardiente No tengo con qué comprar Y siento que mi patrón al venir me va a botar Porque tengo a la quesera y la casa abandonada